Esto está pasando ahora. Para ampliarnos de qué se ha tratado esta reunión en el seno del pleno de la Junta Central Electoral. Julio, adelante. Buenas tardes. Cuéntanos. Bien, estamos tratando de hacer contacto con nuestro compañero Julio Caravallo, quien se encuentra en la Junta Central Electoral, luego de haber finalizado el pleno del día de hoy y en el cual estarán anunciando algunos temas de interés. Vamos a ver si ahora tenemos a nuestro compañero Julio Caravallo para que pueda ampliarnos sobre lo que han dictaminado los jueces de la Junta Central Electoral. Julio, adelante. Razón para nosotros darle esa cabida. Maestrado, en torno a los que plantean los partidos políticos, sobre todo en el caso de la estructura específicamente, esas convocatorias que usted tiene, ¿va a ser similar a las que ocurrió con el Partido Revolucionario y el Podemos? ¿De todos los partidos van a opinar? ¿Va a ser la posibilidad? ¿A la que tenemos por medio de ley? Así mismo es que la ley exige que cuando un partido va a ser reconocido o cuando un partido va a cambiar alguno de sus signos distintivos, sean estos nombres o emblema o lema, debe consultarse a los demás partidos como un procedimiento normal. Y los demás partidos tienen el derecho de presentar sus impugnaciones si las tuvieran, su cuestionamiento al respecto. La ley de partidos ya está, según el outtrip, para decirlo en ese lenguaje, de ser aprobada, usted que sometió un proyecto, nuevamente lo reintrodujo al Congreso Nacional, ¿qué entiende? ¿Entiende que ya es momento y que debe ser el conjunto también, más adelante con la ley, reformar la ley electoral vigente? Miren, en días pasados concluyó un ciclo de reuniones que se estaba llevando a cabo en los salones de la oficina, que aloja la oficina de Monseñor Agrippino Núñez. Ese ciclo de reuniones concluyó con un acuerdo de consenso de entre los cuatro partidos políticos presentes, entiéndase, el de Revolucionario Dominicano, el de la Liberación Dominicana, el Partido Reformista Social Cristiano y el Partido Revolucionario Moderno. Se llevó a acuerdo casi en la totalidad de los puntos. Hubo dos puntos específicos en los que el Partido Revolucionario Moderno pidió que le dieran un tiempo para consultar a su directiva y sobre los cuales no se llegó a consenso en relación a esos dos puntos con ese partido. Pero la delegación que estuvo ahí, integrada por su presidente, por el secretario general y por el diputado Nelson Arroyo, esa delegación que estuvo ahí consensuó con los que estábamos presentes, nosotros como testigos, los demás partidos con sus delegaciones, consensuales... Bien, ahí estamos escuchando las declaraciones del presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez, quien está en este preciso momento conversando con los medios de comunicación, los periodistas asignados a esa fuente sobre la ley de partidos políticos. Más adelante, aquí en NSDN estaremos hablando al respecto en nuestras próximas emisiones. Mantenga la sintonía.